Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me curo de la sinusitis y la migraña y que bueno es él Me saco de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En mi nuevo libro Estrés, sufrimiento y felicidad Describo lo que denomino cadena del estrés Es una metáfora que describe Cuatro etapas en el estrés El primer eslabón de la cadena La percepción El segundo eslabón Los cambios de conductas y hábitos El tercero la aparición de síntomas El cuarto la enfermedad Quiere decir que esa secuencia Empieza con la percepción Percibo una realidad Que me molesta Que me estresa Que es una amenaza Que constituye un estresor Y me empiezo a estresar Si no compenso el estrés Paso al segundo eslabón Cambios de conductas y hábitos ¿Qué es lo primero que aparece? Y conductas relacionadas con la ansiedad El que se come las uñas Se va a comer más las uñas El que fuma va a fumar más El que toma va a tomar más El que tiene mal carácter Por ahí enfatiza su mal carácter Es decir Se remarcan las características Nocivas de la persona Si no compenso el estrés ahí Paso al tercer eslabón Que es la aparición de síntomas Recuerde Que un síntoma no es un síntoma Un síntoma es información Digamos cualquier síntoma Pero podría ser por ejemplo Acidez de estómago Podría ser cualquiera Si a esta altura Yo no compenso el estrés Voy a pasar al cuarto eslabón Que es la aparición de la enfermedad Lo que en el tercero era Por ejemplo Acidez gástrica En el cuarto Puede ser una úlcera gástrica O una úlcera gastroduodenal O lo que era palpitaciones Eventualmente podría ser Una arritmia cardíaca Esa es la secuencia De lo que denomino La cadena del estrés Bueno, muchas gracias Doctor Daniel López Rossetti Por recibir Hablemos de otra cosa ¿Exactamente de dónde? Del hospital de San Isidro El hospital municipal central De San Isidro Estamos justo al frente Del hospital municipal de San Isidro ¿Cómo está la salud pública hoy? Bueno, depende de los sectores Hay salud pública privada El sector público está atomizado Depende de dónde Creo que hay muchas cosas por hacer Algunas cosas se hicieron Otras lamentablemente no Pero sin duda No tengo dudas, Pablo Que hoy es un desafío La salud pública Sin duda La gente se te acerca Te pide autógrafos, selfies Quiere hacer fotos Porque es una cara conocida De la televisión También de la radio ¿Cómo? Eso sería lo que hacés de más Porque en realidad Donde estás más tiempo Es precisamente acá Sí, acá o en docencia Son mis dos actividades principales La UBA La Universidad de Buenos Aires Pavaloro La Asociación Médica Argentina Universidad Maimónides Y el hospital Es lo que hago Y lo que me gusta Me gusta mucho, mucho La docencia Y lo que hacemos En el hospital de San Isidro ¿Te pasás el día A gran parte de tu vida Y de tus días acá adentro? Acá o en la facultad Son las dos cosas Que más me gustan Me gusta estudiar Me gustan los estudiantes Y compartir con los estudiantes Y estar a la altura De los estudiantes Siempre es un desafío Las preguntas Sigo siendo un estudiante ¿Qué muestra en la sociedad Tenés en un hospital público? Mucha gente podría pensar Que llega al hospital público Los sectores más modestos Y en efecto es así ¿Pero qué pasa últimamente? No, bueno Depende del hospital Yo para empezar Soy un defensor Del hospital público Y sé del esfuerzo Que los hospitales públicos Han hecho en la pandemia Es algo que lo he visto Que tengo colegas Y amigos en todos lados Y el esfuerzo fue gigante Verdaderamente gigante Sí se nota Que al hospital público Cada vez atiende A más personas Que antes a lo mejor Tenían un prepago Y que por cuestiones socioeconómicas Acuden hoy al hospital público Eso se ve en todos lados Bueno Vamos a hablar mucho Seguramente Seguramente del tema Del estrés Que es una de tus especialidades Y eso eran las especialidades Del hombre y de la mujer Modernos Porque el estrés Le asigna la vida Así que Sin duda Bueno Va a ser un gusto Mostrarte todo esto Bueno vamos Vamos entonces Bueno y ahora ¿Dónde estamos Daniel? Pablo ahora estamos En esto que es como una plaza Lleno de aulas Es el área docente El hospital de San Isidro Es UDH Unidad docente hospitalaria De la UBA De la Universidad de Buenos Aires Son todas aulas donde se dan clases Clases de estudiantes de medicina De distintos años Entonces vas a tener Ahora justo Es un intermedio Pero no todas estas aulas ocupadas Otra allá abajo Cuando no están viendo pacientes Entonces hay todo un movimiento universitario Que es muy lindo Obviamente para los estudiantes Que tienen la suerte De poder estudiar medicina Pero también para nosotros Que estamos con ellos Que compartimos Que nos toca clases Todo eso hace que haya Un ámbito Profesional De compañerismo Y académico Que es muy Que reproduce conocimiento Entonces Y los edificios Que vamos a sacar al lado ¿Qué vendrían a ser? Bueno En la planta baja Están todos los consultorios externos Como los distintos servicios Y en los distintos pisos Tenés las distintas especialidades Hay internación de clínica médica De cirugía Bueno En realidad es un hospital De alta infraestructura Edilicia y técnica Esto es evidente Lo que estás viendo Pero lo que quiero destacar Es la calidad de la gente O sea De todos En los que trabajan acá Desde el primero al último Hay esfuerzo de trabajo Y se notó mucho Porque siempre fue así Con la pandemia Con la pandemia Con la pandemia Vos estás a cargo Del servicio de medicina De estrés Exactamente Sí Que nace formalmente Ya veníamos trabajando antes Pero ya formalmente Pero ya formalmente Como servicio instituido Con jefatura de servicio Ya tiene nueve años Ya tiene nueve años Y bueno Salió hace poquito Tu último libro Que está primero En no ficción O sea Es un libro Que la gente Está mirando Comprando Estrés Sufrimiento Y felicidad Y bueno Ahí estamos viendo Además Imágenes De las presentaciones Que vas haciendo En distintas ferias Del libro No solamente En la reciente De la feria del libro En la rural Sino en Chipoleti En Mendoza Y es muy notable Muy increíble La adhesión De la gente Como muy fervorosa Con el tema ¿No? Sí Afortunadamente Sí Debe ser consecuencia De la temática Que es muy Muy necesaria Hoy día Cuando hablamos De estrés Cuyo sinónimo De la palabra estrés Por eso ahí dice Pablo Estrés en rojo Sufrimiento en rojo Felicidad en azul Si uno tuviese Que definir La palabra estrés Con una sola palabra Es pasarla mal Es sufrir Después hay un montón De cuestiones biológicas Pero es sufrir Y lo contrario A sufrir En medicina Se llama bienestar Subjetivo Percibido Si nos animamos A decir una palabra pomposa Felicidad Pero si le damos Un verdadero valor A la palabra felicidad Pero no como Como la presencia De la euforia De la alegría Del éxtasis O la excitación Sino que felicidad Es un sentimiento De fondo Sostenido en el tiempo Donde uno va Inscribiendo Las notas de su vida A mí me gusta más Llamarlo Estado de bienestar Que se usa mucho En política Y la felicidad Como esos chispazos ¿No? El nacimiento De un hijo O un enamoramiento Eso sería tal vez Más Pablo Porque la felicidad Permanente Es como muy cinematográfica Hay que Sin embargo Desde el punto de vista Psicobiológica Se lo puede definir Por eso técnicamente Es bienestar Subjetivo Percibido Excelente Porque es bienestar Lo que vos decís Subjetivo Es decir Que juega un rol importante Mi percepción Y elaboración De los hechos Bienestar Subjetivo Percibido Quiere decir Que se percibe Y lo elaboro La realidad Nosotros no creamos La realidad Eso es muy interesante ¿No? Que nosotros No tenemos Una aprehensión De la realidad Directamente Sino a través De nuestra percepción Con lo cual Una persona De pronto Por decir Multimillonaria Que podría tener Resuelta Su vida Por lo menos Económica Puede ser más infeliz Que otra Que llega a fin de mes Con mucha dificultad Pero de pronto Es más feliz ¿No? Porque se da eso Exactamente Por el fenómeno De la percepción Y después La inteligencia Emocional Y la sabiduría Y en última instancia La filosofía personal Pero es la percepción No importa lo que sucede Sino lo que yo creo Que sucede La misma realidad Puede ser Procesada Por las personas De modo diferente Con resultados Claramente diferentes Lo importante Es que hay actitudes Volitivas Intencionales Voluntarias Que pueden hacer Más procesable La realidad Acudiendo a la Inteligencia emocional Y ahí hay Una cantidad De herramientas Médicas Conductuales De psicología Cognitiva Es decir Psicología Científica Y la frontera Final Pablo Que no tengo duda Es la filosofía De vida Con la cual Abordamos Nuestro Nuestro Cotidiano No la filosofía Abstracta Intelectual De sócrates Platón Y Aristóteles Y Aristóteles Sino cuando Ellos se dirigían Al hombre Para lograr Bienestar El golazo En Atenas En el ágora De Atenas En la plaza Donde iba La mayoría Había el pueblo Tino y futuro Al dios Apolo A través De la pitoniza Decía Te advierto Antes que Antes que Entres al oráculo Te advierto Decía Que si deseas Conocer los arcanos Los misterios De la naturaleza Si no lo puedes Encontrar dentro De ti mismo ¿Cómo puedes Encontrarlo Fuera? Si no encuentras Tu excelencia La excelencia En tu propia casa ¿Cómo puedes Encontrarla Fuera? Hombre Conócete A ti mismo Entrecomillado Bajo relieve En el oráculo De Elfos Hombre Conócete A ti mismo Y conocerás A los dioses Y al universo Extraordinario Es una imploración Implora Que uno se tiene Que conocer Para después Hacer la pregunta Al oráculo Bueno ¿Cuánto te conoces vos Y cómo manejas Vos tu estrés? Es interesante Porque digamos Vos estás todos los días En este hospital Escribís libros Sobre el estrés O sea Estás Todo el tiempo Tenés bajo tu microscopio Del estrés Pero ¿Qué te pasa a vos? Digo Como todo ser humano Tiene estrés O sea que vos tenés Lo tengo por supuesto Y me pasa Lo que a todos Lo que a todos Con el tiempo Lo fui manejando Mejor Primero porque El tiempo pasa Y el tiempo La experiencia Hay una definición Pablo Que me gusta mucho La palabra experiencia La experiencia Es el fruto De los errores Cometidos Lindo Porque se aprende En general Los éxitos Pasan Pero el dolor La experiencia Y poder aprender De eso Y modificar Lo cotidiano La percepción Del entorno Valorar Lo que está Lo que está ahí Disponible Aplicar esa filosofía De vida Como decía Oliver Preston Ese caricaturista Inglés Que me pareció Extraordinario La filosofía El sentido Común En traje De etiqueta Claro Y después de Aristóteles Viene Senón de Sitio Y Epísteto Y Marco Aurelio Como emperador Y Séneca Y la enseñanza De cada uno De ellos En la práctica Cotidiana De lo que La filosofía Diaria Nos puede dar Para vivir mejor Es en definitiva Un fármaco Vos Ahí también Recuperás Una frase De Buda El tema Del dolor Que es inevitable Pero el sufrimiento Es optativo ¿No? ¿Qué significa esto? Esa frase Es tan potente Que la pongo Al principio En una hoja Sola El dolor Es inevitable Coma El sufrimiento Optativo Siddhartha Gautama El Buda Porque el dolor Es inevitable Pérdidas Económicas Familiares Personales Existenciales Pérdidas Dolor Inevitable Es parte de la vida Coma El sufrimiento Es opcional Es optativo ¿Qué quiere decir? Que uno En su albedrío Tiene responsabilidad En no cronificar Lo agudo Y ahí podemos homologar Dolor A estrés agudo Sufrimiento A estrés crónico Acá Entra Mi plan de vida ¿Qué hago yo No pidas las que no están? No pidas las que no están O que no puedas conseguir O que no puedas conseguir Es lo que hay ¿Cómo me manejo con eso? Y es ahí donde la inteligencia emocional juega su rol Donde hay un montón de herramientas para aprender Ahora te puede jugar Nosotros muchas veces decimos Bueno se sube la tanada Como que el italiano tiene como una predisposición O el gallego Que se yo ¿No? Y hay cosas biológicas que hacen que No sé Los nórdicos sean como más tranquilos O es la realidad O como perciben ellos la realidad Lo que los hace tranquilos Digo ¿Cuál es el huevo y la gallina? Todos estamos constituidos de la misma materia Y si hablamos de emociones y sentimientos Todos estamos constituidos de las mismas emociones Y los mismos sentimientos Pero en proporciones diferentes Para empezar Pablo Hay que distinguir las emociones de los sentimientos Son dos cosas distintas Las emociones se denominan básicas Miedo Ira Alegría Tristeza Asco Sorpresa Son seis Básicamente Todo pasa por ahí Miedo Ira Alegría Tristeza Asco Sorpresa Tiene una característica Uno Tiene rostro que lo expresa Cualquiera que esté en casa ahora Ponga cara de miedo Alegría Tiene rostro que lo expresa Quiere decir que es un programa neurobiológico Lo tiene el nórdico Y los italianos Los españoles Nosotros Es biológico Un ciego de nacimiento Pone cara de alegría O de tristeza Cuando siente alegría y tristeza Y nunca vio ese rostro No lo aprendió Es parte de un programa biológico Segundo Esa es la emoción Dura poco tiempo Tercero Como se ve Es un fenómeno público Lo entiende el otro Los sentimientos Son otra cosa Los sentimientos Son una elaboración Cognitiva De las vivencias Que determinan Una experiencia Una vivencia Experiencial Como Amor Odio Culpa Vergüenza De la acumulación De la acumulación De experiencias Las emociones Las emociones básicas Son previas A sentir amor Son previas A sentir odio A sentir orgullo A tener fe Que son funciones biológicas Universales De distinto orden Y con distintos perfiles Pero son universales Bueno Ahora Llegamos a este rincón Y me da la sensación Como si estuvieramos En Gran Hermano Ese cuarto Donde iban Y confesaban Tenían una cámara Veo incluso una cámara Y está como insonorizado Está preparado Kiss Si exactamente Es un adiabático Es un espacio Como un ascensor Más o menos grande Donde sentamos al paciente Y se le colocan cables Es un estudio indoloro Por completo indoloro Que miden los cambios biológicos Que se producen Frente al estrés psicológico Percibido Entonces medimos Frecuencia cardíaca Presión arterial Temperatura de la piel Tasa de transpiración Una derivación Electroencefalográfica Y con el software En el equipo Desde afuera Porque el paciente Queda acá Con la puerta cerrada Y lo vamos viendo Con una pantalla Desde afuera Nos comunicamos con él Hace meditación Hace relajación psicofísica Hasta el punto Que el software Nos indica Que está verdaderamente tranquilo ¿Le producen El efecto Digamos Efectos de estrés Artificiales ¿O no? Si ¿Por ejemplo? Cuando está absolutamente relajado Y el software nos indica Pablo Que se relajó Hacemos un test psicológico Que se llama Test de Elliot Que es un test Aritmético Simple Estresa menos Que cruzar una avenida Al mediodía Pero el software Pero el software Lo mide Entonces De acuerdo a la reacción Física Que el paciente tiene Puede ser un reactor físico Calmo O tenso El tenso Se divide en distintos grados Pero lo cierto Es que el reactor tenso Sin ser patología Ni enfermedad Indica que es una persona Que paga hipotecariamente Más caro El estrés cotidiano Habida cuenta Que cada evento De estrés Le va a subir Más la presión arterial Más la frecuencia cardíaca Más la adrenalina Más distintas sustancias No es tan psicológico Diríamos Sino más biológico Le produce cambios Lo que medimos acá Son los cambios físicos Frente al estrés psicológico Estandarizado Simulado Nosotros para comunicarnos Con el paciente Porque este resultado Se lo damos Para después Ir a los talleres De manejo del estrés Le decimos Mire Salvando las distancias Estamos midiendo En qué medida usted Es un tan o calentón Es decir Cuánto de la mente Pasa al cuerpo Después con las pantallas táctiles Bueno Eso Acá al lado Lo que tenemos Y nos vas a mostrar Es Donde van monitoreando Este es el equipo El software Pablo En el cual Los médicos Y psicólogos Que trabajan acá Acá está la pantalla El paciente está aislado Nosotros estamos comunicados Con auricular Le vamos dando instrucciones Y acá es donde medimos Todas esas variables biológicas Y podemos determinar Si son reactores tensos Vemos Cuán caro pagan Físicamente El estrés cotidiano Es decir Cuál es la repercusión física No es patología No es enfermedad Pero si es vulnerabilidad física Eso nos permite Abordar un tratamiento Específico Nos permite Por ejemplo En los hipertensos Sugerirle al cardiólogo Usar otra medicación Para adaptarla Más a esto Y una serie De recomendaciones Sabemos que ¿Anseolíticos? ¿De pronto también? Nosotros tratamos Nosotros tratamos de no usar Anseolíticos Los ansiolíticos Son los sedantes Los sedantes Son de utilización Los podemos utilizar Pero muy medidamente Con 12 medidas ¿Te vuelve adicto? Sí, sí Los ansiolíticos Tarde o tarde Todo lo que llega al cerebro Modifica la función cerebral Y te pide más Y te pide más Te pide más Y te hace menos efecto Cualquier psicofármaco Es eso Es un fármaco Psíquico Y pide más dosis Y pide más dosis Con el tiempo Entonces hay que ser Muy cautos Nosotros Pero por ejemplo Sabemos perfectamente Que un reactor tenso Que acá nos dé De distintas características Con 8 semanas De actividad física Aeróbica Programada Lo volvemos a medir Y mejoró enormemente Con caminar 40 minutos Día por medio Con caminar A paso ligeramente rápido Entonces obtenemos Un montón de información Tanto para medicar Si hiciera falta Para modificar medicación Y dar recomendaciones Científicamente validadas Bueno ¿Seguimos charlando? Seguimos Vos recién Hablabas De la ira Que es un sentimiento Bastante recurrente Una emoción ¿Eh? Una emoción Es inevitable Sí Ahí estamos viendo Algunas imágenes Que tienen que ver Con el incidente Ese que hubo Recientemente Entre Alfredo Casero Y Luis Majul Que claro Ahí lo que se ve Bueno Es como una cosa explosiva Por el lado Del actor Pero el sustrato También Yo no sé Digo La emoción La emoción De casero Pero el sustrato No sé si empieza A ser un sentimiento Que es Casero Como representante De un sentimiento Social Que sería La indignación Que a veces También representan Algunos programas De televisión ¿No? ¿Qué está pasando Con eso En este país En este momento Indignación Barra ira Esa reacción Fue una clara Reacción De ira Clara reacción De emoción De ira Donde hay Engurgitación Yugular Tensión Muscular Las cejas Se ponen Más profundas En la parte interna Se ven los dientes Hay un golpe Una reacción De ira Que en determinadas Condiciones Es inevitable Yo he tenido Varias en mi vida Y Pablo seguro También Y los que nos están Viendo Todos Han tenido Reacciones De ira Todos Un berrinche Un nene Es una reacción De ira Lo que debemos Entender Esto que nos pasa A todos Es que es un Constructo Psicobiológico Prolongado Que tiene grados Quiero ser claro En esto Para distinguir Dos fenómenos Ese constructo Psicobiológico Es una Escala de colores Donde si bien Está el ataque De ira De los que repito He tenido varios En mi vida Y creo que a lo mejor Tendré alguno más Ataque de ira Pero ¿Dónde empieza? Que es tu pregunta De fondo Con un disgusto Con un enojo Con una contrariedad Con un ataque Al orgullo Con una Es decir Es una escala De color Que de un amarillo Livianito Se va haciendo Cada vez Anaranjado Más intenso Más intenso Rojo Ataque de ira Son grados A veces Es acumulativo Muchas veces Es acumulativo A veces no Es explosivo Directamente ¿No? Si pero hay algo Antes Algo toca En determinada cuestión Para que eso Haga On Off El ataque de ira Es abierto Cerrado Luz prendida O apagada Es on Off El tema Es abordar Esto De un modo Distinto Esto Muy fuerte En su tratado De ira Séneca Su hermano Novato Le dice Aparte De una frase Extraordinaria Que es que La ira Un ácido Que hace más daño Al recipiente Que la contiene Que sobre cualquier Cosa que se la pueda Vertir Extraordinario Pero Pero que dice Seneca Lo que vemos En todo Ataque De ira Es una condición Irracional Lo describe Seneca Que era un estoico Un filósofo estoico Como locura Transitoria En una locura No hay forma De meditar O racionalizar La cuestión Porque uno Tiene incapacidad De razonamiento A esa altura Lo que uno Puede hacer Es trabajar Sobre lo anterior Que en escala Nos lleva Al ataque De ira Es acá Lo que aprendemos Con el tiempo Con los años Con la experiencia O con la educación Que es Manejo el enojo ¿Cómo? ¿Por qué me enojo? Voy a abordar Mi cognición de enojo ¿Me estoy enojando Porque me están diciendo La verdad O porque me están ofendiendo O porque es mentira? ¿Qué hago yo con eso? Es una cuestión De grados Por eso Seneca decía Que es una locura Transitoria Que no se la puede controlar Aristóteles Decía que se podía Controlar la ira Pero ¿A qué se refería? A los pasos previos Del control Mal dicho Hoy no usamos La palabra control El gerenciamiento La gestión De las emociones Entonces hay que entender Que las emociones Son un constructo Que tiene una continuidad De escalas de colores Nunca hay miedo solo Hay escalas de miedo Vos hablabas Que vos, yo La gente que nos está viendo Y en algún momento Hemos tenido Una explosión Un berrinche Un acceso de ira ¿Qué pasa cuando La indignación Es más social? Que decís Ah, bueno No es por una anécdota Personal mía Sino que hay Como denominadores comunes Que hace que Por una cuestión De percepción Porque por ahí No es tan horrible La situación O si Hay como un sentimiento Compartido de ira Bueno Utilizando en los términos De palabra Estrés Sufrimiento El estrés También tiene un área Pablo Porque si bien Cuando hablamos de estrés Estamos hablando De las personas Que tienen estrés Y cómo abordarlo Pero también existe El estrés psicosocial Es decir Las condiciones estresantes Lo que llamamos estresores O condiciones macro Estresantes Que cruzan tangencialmente A un grupo social determinado Por ejemplo En un terremoto Por ejemplo En una inundación La guerra Por ejemplo En la segunda guerra mundial Pero la segunda guerra mundial Ese estrés inmenso De la segunda guerra mundial No llegó a Latinoamérica No estaba en Asia La pandemia En tres meses Paralizó al mundo Un estrés psicosocial Como nunca hemos visto 2001-2002 Crisis económica En Argentina Estrés psicosocial Nadie escapaba a eso En menor o mayor medida De hecho Es público conocimiento Que aumentó La cantidad de infartos Es decir El corazón Se paraba En muchas personas Por infarto agudo De miocardio Por una obstrucción coronaria Una cosa Simplemente por el dolor Emocional Si decimos Que ese sufrimiento Pasa de ser individual A ser colectivo Hablamos De estrés psicosocial Como hemos vivido Por ejemplo En la pandemia O en crisis económicas En nuestro país mismo 2001-2002 La ansiedad Juega un rol importante En el estrés ¿Qué sería? ¿El vehículo del estrés? ¿O la carretera del estrés? Es la manifestación Del estrés También hay que Asumir que la ansiedad Al igual que el estrés Tiene hasta un grado Es normal Por encima De un nivel De ansiedad Empieza a ser disruptivo Si la pregunta De tu televidente Es cuando Un nivel de ansiedad Me empieza a hacer mal Es cuando es disruptivo ¿Qué es disruptivo? Que es el trencito Que sale de las vías Entonces Es disruptivo Cuando el nivel De ansiedad Que tengo Ya no me permite Trabajar bien Ya no me permite Llevarme bien Con el de al lado Ya no me permite Tomar mate Con tranquilidad Ya no me permite Tener los minutos De lectura Cuando eso sucede Empieza a ser disruptivo Y así debemos Determinar cualquier Tipo de emoción Eso se emparenta Con el miedo Fijate que Así cuando hablamos De grados El circuito Neurobiológico Cerebral Del miedo Con núcleos cerebrales Que se activan Y neuronas Que se conectan Es el mismo De la ansiedad Lo que pasa Que el miedo Es un fenómeno Agudo Intenso Que tiene objeto Un ladrón Una circunstancia Un despido laboral Tiene objeto Y es claro Mientras que la ansiedad Es como si fuera Un miedo más chiquito Sostenido en el tiempo Y en general Sin objeto claro Es un temor Anticipatorio Por algo que puede venir Pero que no conocemos Es muy de la sociedad moderna ¿No? Es decir No voy a llegar No voy a llegar bien Se me hace tarde No voy a poder completar Este trabajo Esa sensación permanente De que no No llegas ¿No? Sí, sí Que es real En muchos casos ¿No? En muchos casos es cierto Porque se cargan más cosas También de las que puede Es un temor anticipatorio Es una expectativa Que causa dolor De baja intensidad Pero sostenido en el tiempo En el momento presente Que por el otro lado Es el único que tenemos ¿No? Hay un momento Que no sea el presente Claro ¿Qué es el estrés bueno? El estrés bueno Es igual que No hay huevo frito sin sal ¿No? O sea Un huevo frito sin sal Por lo menos para mí O para la mayoría No es un huevo frito Hay que ponerle sal Sal con potasio Para que no eleve La presión arterial De cloruro y de potasio El estrés No hay vida sin estrés La vida Si toca un bocinazo Un colectivo Y no saltás arriba De la vereda Por tener un nivel Óptimo de estrés Te pisa el colectivo O no aprobás un examen Nuevamente ¿Cuándo empieza a ser Anormal el estrés? Cuando sufrís Cuando ya no querés Cuando la pasás mal No es cuando está Esa persona que trabaja Va, viene, sube, baja Y dice Uy, qué estrés debe tener Está trabajando Va, viene, viene Si se siente bien No es estrés Es como un combustible Digamos Si se siente bien Sarna con gusto No pica Se acabó Ahí se acabó La medicina del estrés Sarna con gusto Ahora Si sea lo que sea Que uno haga Sufre Ahí sí La pasa mal Porque sufre Y eso es un fenómeno Mental y físico Y va a tener Taquicardia Sube la adrenalina El colesterol Las interleuquinas Los factores Proinflamatorios Y un montón de sustancias Que incluso condicionan La enfermedad aguda Como el infarto O el accidente cerebrovascular O las enfermedades crónicas Pasó por Hablamos de otra cosa El doctor Conrado Stoll Y dijo esto Se propone a veces Que haya una fórmula Y que a la gente Cuando una persona Actúa diferente A lo que La conocemos Como ha actuado siempre Hay que pensar en una CV Y salir corriendo A un centro de referencia Que pueda tener Lo que se llama Una unidad CV La unidad CV Es como la unidad coronaria Nada más que la unidad coronaria La las inventaron en el año 60 Y esto realmente Es muy nuevo Y casi no hay Pero perder la visión Empezar a hablar mal Perder la fuerza en un brazo Perder el equilibrio Cualquier cosa que altera La conducta Movimientos O actuación normal De una persona Te tiene que hacer pensar En una CV Bueno ahí estamos Viendo Lo que decía Stoll Un poco Ya entrando en patologías Que a veces pueden ser Venir de estrés O a veces vienen de otras razones Por ejemplo La CV Que es Sí, seguramente El cerebro está irrigado Irrigado por arterias Que le llevan El alimento que necesitan Que es oxígeno y azúcar Glucosa Y el cerebro vive de eso Si una de esas arterias Se tapa El área cerebral Que se alimentaba Del oxígeno Que traía esa arteria Sufre y muere Si un área cerebral muere Deja de funcionar Dependiendo el área Que deje de funcionar Porque más o menos Si bien el cerebro Son circuitos Cada área Tiene una función Más o menos específica Y los circuitos Que la contienen Entonces Si deja de funcionar Una determinada área Por ejemplo acá Que es la que se encarga De mover mi brazo derecho Eso se llama ACV Accidente Isquémico Es decir Accidente cerebrovascular Se tapa Se muere una parte De cerebro Que era la encargada De activar los nervios Que levantaban este brazo Si eso pasa Algo más acá abajo Que es donde está La formulación motriz Del lenguaje La persona que tenga Una obstrucción Una arteria ahí No va a hablar bien Si eso pasa En la parte inferior Del hemisferio derecho En la base Esa persona No va a reconocer caras Y así sucesivamente ¿Qué pasa por ejemplo En ELA Que ahora tiene Esteban Burrich Porque también hay ahí Como un desenganche De algunas células Si en la ELA O esclerosis lateral amiotrófica Los músculos se mueven Porque hay nervios Que le llevan Un estímulo Pablo Con un neurotransmisor Que produce una contracción Esos nervios Tienen Nacen de neuronas Las neuronas Son las células Unidades funcionales Del cerebro En la ELA Se lesionan Unas células Motoras Motoras Quiere decir Que son capaces De mover músculos Esa lesión De esas Motoneuronas O células Motoras Produce lo que llama Esclerosis lateral Amiotrófica Que es justamente La enfermedad Que está citando Volviendo un poco A los temas Relacionados con estrés Pero más psicológicos ¿No? El ataque de pánico Ocupa un lugar central ¿Cuánto se tiene Un ataque de pánico? ¿Qué es? ¿El estrella Sin freno? ¿Qué sería? El ataque de pánico Es un evento Cada vez más frecuente En la sociedad actual Acá y en cualquier Parte del mundo En el cual La descripción clásica Porque gente A lo mejor Viene un paciente Y dice Doctor Tengo un ataque de pánico ¿Desde cuándo? Desde ayer No El ataque de pánico Es un ataque Si querés Lo homologamos A lo que hablábamos antes Pablo A la ira A la ira Fíjate que Lo podremos enganchar Ahora que pienso en esto La ira Es al enojo Como el ataque de pánico A un cuadro de ansiedad Hay varios cuadros De ansiedad distinto Ansiedad social Ansiedad generalizada Un libro de clasificación Que es el DSM-5 De clasificación De enfermedades psiquiátricas Brinda 11 variantes Distintas De cuadros de ansiedad Ahora esos cuadros En determinada condición Puede tener Una exageración Por un Por unos instantes O minutos Igual que un enojo Puede tener un ataque de ira Cuando un cuadro de ansiedad Tiene una exageración explosiva Lo podríamos decir Metafóricamente Que es el ataque de pánico ¿Qué es físicamente Clínicamente Un ataque de pánico? Una sensación de miedo súbito Con palpitación Con varios Sensación de muerte también ¿No? Y dice Cuando describís El ataque de pánico Palpitaciones Malestar general Transpiración Elevación de la respiración Náuseas Sensación de mareo Sensación de que no veo bien Me agarro Despersonalización Tengo un alejamiento Y del último punto Sensación de muerte inminente Horrible En general dura pocos minutos El apogeo del ataque de pánico Desde que se inicia Puede ser a los 10, 12, 15 minutos Después empieza a bajar Y en sí mismo Es una entidad nosológica Es una enfermedad Pero está relacionado A cuadros de ansiedad No sé si logré explicarme Entonces también pueden prevenirse No solamente pueden tratarse ¿De qué manera? Con tratamiento De los cuadros de ansiedad Tanto con psicoterapia Tanto con medicación Tanto con actividad física Tanto con calidad de vida Para evitar que se produzca El ataque de pánico Si la psicología cognitiva La psicología científica Psicológico Digamos lo cognitivo Comportamental Ayuda mucho A manejar el pánico Dándole al paciente La posibilidad De tener noción De qué es lo que le pasa Porque te agarra miedo Crees que te vas a morir Cuando empezás a saber Que no te vas a morir Cuando empezás a saber Que empieza con Hiperventilación Hiperventilación Entonces uno empieza A aprender a cortar Esa opción Esto es una cuestión Que también ayuda Al aprendizaje Obviamente hay medicación Crónica que se puede utilizar Y también hay farmacología Aguda De aplicación sublingual Para cortar el ataque De pánico Con una buena atención Por médicos especialistas Y con psicólogos Es manejable Cuando el estrés Se vuelve crónico ¿No? Se convierte en enfermedad ¿Qué tipo de De consecuencias tiene? ¿No? Me interesa el tema De deterioro cognitivo Porque el estrés Es como una suerte De desgaste ¿No? Yo diría A ver Los que somos Conductores de auto Es como manejar Pisando el embrague Todo el tiempo ¿No? Cancelche, Pablo Quien describió El síndrome general De adaptación Nombre original Del estrés En 1936 Un austrohúngaro En 1957 En el primer congreso Iberoamericano De síndrome del estrés Dijo que el estrés Es la medida Del desgaste vital Lo que decís vos Apretando el embrague Desgastamos embrague Desgastamos motor Funcionamos mal El estrés Es un sobrefuerzo Continuo Y el estrés Que nos preocupa Es el estrés Crónico El que es sostenido En el tiempo Y las alteraciones Que producen Son diversas También la sintomatología Es diversa Y es muy distinta En las distintas personas Pero desde el punto De vista biológico Los daños Son muy claros Y generalmente En lugares muy importantes Por ejemplo La circulación arterial De hecho Es un condicionante De aterosclerosis De hecho Es un condicionante De infarto agudo De miocardio Las arterias Del corazón Que se llaman Coronarias Arterias coronarias En la parte de adentro Tiene como un celofán Transparente Que se llama endotelio Ahí se fabrica Se genera La aterosclerosis Y ahí es donde Se tapa la arteria O porque se rompe Esa placa de aterosclerosis O por algo Y eso sucede Y nosotros decimos Y se condiciona Por el estrés Y por las emociones Negativas Y decimos La interfase molecular Refiriéndonos A esa telita Transparente Que es el endotelio Fijate Esto es lo que Quiero transmitir La interfase molecular El endotelio La parte interna De las arterias Es la interfase molecular Pablo Donde el sufrimiento Humano se hace carne Eso pasa acá Y pasa acá En forma aguda Y infarto agudo De miocardio Accidente cerebrovascular O en forma crónica Y si es en forma crónica La irrigación cerebral Se daña Y si hay aterosclerosis Cerebral Con disminución De irrigación cerebral Se daña La función neuronal Y de ahí Los déficits cognitivos Con lo cual Si yo no tengo Bien nutrido El cerebro A través De las arterias Y los vasos Más pequeños Los capilares Capilares Porque se parecen A pelos Capilares Que llevan El oxígeno Y el alimento A cada célula El deterioro cognitivo Va a producirse antes De hecho El estrés Se envejece ¿Cuántas veces Vimos personas Después de 20 años Que no veíamos? Bueno Los presidentes Por ejemplo ¿No? De acá O de Estados Unidos Cuando uno ve la foto Cuando inicia la gestión Cinco años Nada Es el des Hansel En 1957 Es la medida Del desgaste Vital Es muy claro Esto de Estrés Sufrimiento Y bienestar Subjetivo Percibido Si nos animamos Decir felicidad Es muy claro El estrés De los presidentes Es muy claro ¿Por qué? Porque el estrés También es una relación Directa Entre las amenazas Y mi capacidad De resistencia ¿Y cuál es la amenaza De un presidente? Y tanto más En países difíciles Por todos lados La percepción A la enésima potencia A la enésima potencia Las causas reales Problemas reales Y todos los que pueden Llegar a venir Los que logra percibir Y los que logra imaginar En forma continua Sin solución de continuidad O sea Las amenazas Son continuas Porque siempre hay Una amenaza Al proyecto político Cualquiera sea Al proyecto político Es de una situación La política en sí mismo Es de un desgaste inmenso No solamente en presidentes Podemos buscar diputados Senadores Personas Pero Personas digamos No emparentadas Con la política Cuando comento Seguramente Hay gente que nos ve Vía fulano de tal Después de 10 años Que la pasó mal En su vida Porque se separó Por esto Por aquello Por lo otro Por cuestiones económicas Financieras Penales Judiciales Existenciales Emocionales Y uno lo ve Avegentado No es casual Sí, claro ¿Cómo una persona Que tiene estrés Así periódicos Diríamos normales Por el tipo de vida Que lleva Se puede llegar A convertir en crónico ¿Qué tipo de síntomas Debe estar alerta O para decir Bueno Tengo que alejarme De ese lugar Donde ya No tiene vuelta atrás ¿No? Porque ¿Qué pasa Cuando es crónico? ¿Es una enfermedad Que se cura O no? El estrés Es una condición Es un síndrome No es una enfermedad En sí misma Condiciona enfermedades Y puede gatillar enfermedades Alguien por estrés Puede tener un infarto O acidez gástrica O úlcera gastro-duodenal Pero antes de todo eso Tuvo malestar de estómago Y tomó sal de fruta O tuvo dolor de espalda Y tomó un mio relajante O tuvo dolor de cabeza Y vive tomando analgésicos Hay una frase Que me gustaría Aprovechar Tu programa Pablo Para transmitir Provocativa Un síntoma No es un síntoma Un síntoma Es información Que el cuerpo Nos envía Para que sepamos Que algo está funcionando mal Vos venís al hospital Para una atención Vos me decís Tus síntomas Pablo Yo no lo siento Pero para mí Son información Me permiten hacer un diagnóstico ¿Cuál es el médico Que uno tiene más cerca? Uno mismo Vos El médico más cercano Sos vos El tema es que no hay que decir Tengo dolor de cabeza Y me tomo esto Hay que decir Tengo dolor de cabeza Puedo tomar esto Pero también es cierto Que me tengo que hacer una pregunta ¿Por qué tengo un dolor de cabeza? ¿Qué me pasó? Dormí mal Tengo tensión muscular ¿Es por estrés? ¿No lo es? ¿O es por qué cosa? Entonces uno tiene que buscar La causa Los síntomas son información Y generalmente Lo que más puede ayudar a las personas Es que antes que aparezca la enfermedad concreta Una artritis Un problema neurológico Un problema cardiovascular Un problema digestivo En general Si está relacionado con el estrés Viene precedido A pasarla mal Por mucho tiempo Sufrimiento Es decir Alguien que hoy Sufre Si es Estable en el tiempo Es muy probable Que ese sufrimiento Termine en una enfermedad concreta Pero también es cierto Que hasta entonces Uno la viene pasando mal No sé si me explico Ahora El mundo actual Multitasking ¿No? De ventanas Digamos Del mundo De las computadoras Que se van abriendo ventanas También eso sucede En la vida física ¿No? Cada vez estamos más Como atendiendo varios frentes a la vez ¿No? Y eso ¿Cómo neutralizarlo? ¿Cómo llevarlo mejor? Digamos ¿No? Porque es inevitable el estrés Especialmente en las grandes urbes En la competencia ¿No? Las grandes empresas Digo Hay espacios que son Todavía Vos hablás algo muy interesante En el libro Que es la ambición Que es otro de los grandes Sentimientos del ser humano Que si está bien dirigida Te conduce a la felicidad Pero si está mal dirigida Te conduce al sufrimiento ¿No? En todo esto De este mundo de estrés También está la ambición ¿No? Porque decir No me quiero quedar atrás Quiero ganar más Quiero tener este premio Quiero tener el hijo más lindo de la escuela Y con mejor nota Digo Nos ponemos como vallas cada vez más altas ¿No? Sí Eso pasa Y es ahí donde la filosofía juega Hay una frase Porque generalmente Lo que uno quiere hacer generalmente Es en términos comparativos Estamos acostumbrados a comparar Mejor que Mejor que tal Mejor que cual Hay una frase Que me parece Que nos da una pista Ahí de un filósofo oriental Gigorocano Mirá Mirá Cuánto ayuda A mejorar Sin compararse No hay que ser mejor Que otros Hay que ser mejor Que ayer Es muy buena frase La vara con uno mismo Con uno mismo Y yendo a las ventanas De la computadora Al multitasking No es buen negocio El multitasking Primero porque No hace bien Disminuye La calidad De nuestras acciones Cuando se digrega El pensamiento Y cuando uno Se concentra Sobre algo Lo vive Con más intensidad Y felicidad Pero aparte Va a encontrar La mejor versión De uno mismo No es buen negocio El multitasking Yo trabajo Contra el multitasking El multitasking Actúa contra la memoria Porque me da la sensación Que esto que vos Lo que decías Cuando no estás concentrado Y estás con varias cosas A la vez La típica Es donde dejé la llave Uno nunca está pensando Exactamente Si eso actúa De alguna manera Y por el otro lado Las alternativas Facilidades Que te dan La vida virtual Por ejemplo Google Uno cuando era chico Nosotros tenemos Nuestros años Se sabía la libreta De teléfono De cuánta gente Hoy en día No sabemos Si nos roban En el celular Quedamos totalmente Aislados No tenés De tu pareja De tus hijos De tus amigos Nada Eso como actúa En el cerebro El multitasking Altera la memoria Por algo muy simple La primera fase De la memoria Pablo Es tomar atención Es prestar atención ¿Dónde puse la llave? La puse en algún lado ¿Pero dónde la puse? Porque no preste atención En general Las personas Y esto es importante Sobre todo Porque puede asustar Frente al Alzheimer Las personas dicen Me estoy olvidando cosas Entonces lo primero Que uno le dice Al paciente Es Pero de esta conversación Lo que hablamos Cuando usted llegó ¿Se acuerda? Sí, eso me acuerdo Porque estaba prestando atención La mayoría de las cosas No hay que olvidarse Que uno es Prestar atención Almacenamiento Y después evocación Para traer un recuerdo Al presente Lo que la pasa Con mucha frecuencia Es que uno no almacena Porque no presta atención El multitasking Al ¿Qué es la atención? La atención Es un fenómeno psicológico Por definición Que es llevar Mis capacidades Y aptitudes mentales A un foco Determinado ¿Qué es el multitasking? Varios focos Es por antítesis Te invito a ver Ahora un video Por ejemplo Hoy tenemos ocho personas En terapia intensiva Como ahora las ocho Están vacunadas Pero vos sos preparador físico ¿En qué edificio hay? Vos sos preparador físico Y nosotros estudiamos Veinte años En la estrategia de vacunación Ayer hicimos un cruce De bases de datos Justo ayer la tarde Y observamos Que si vivimos A la población En niveles En quintiles De niveles económicos Los niveles Más elevados Económicamente Los primeros tres Tienen una diferencia De seis veces superior Un contagio Con los niveles Inferiores Vamos a tener que analizar Mucho a futuro Me parece que es un organismo ¿Crees que fue errático? No Yo te voy a ser más sincero La Organización Mundial de la Salud Y muchos de los organismos internacionales Hoy están muy Muy intrusados Por los intereses De los grandes laboratorios Multinacionales Eso es grave Los docentes Y luego para comenzar las clases Nosotros lo que decimos Y es lo que ha pasado En todos los países del mundo Que se puede empezar De manera cuidada La presencialidad Sin necesidad de estar vacunados Bien Por supuesto que sería ideal Que lo estén Pero digamos Se puede empezar Como han empezado Todos los países del mundo Bueno Médicos oficiales ¿No? Porque son todos Funcionarios Incluso Vigiladores ahora Algunos De ellos En tiempos de pandemia ¿Cómo La profesión Fue a la vedriera Obviamente Acá y en todo el mundo ¿No? Sí Fue un momento Fuerte Para todo el sector salud Un momento También con miedo Un momento Cuando uno hace memoria Sobre los primeros días Teníamos miedo No sabíamos Si llevábamos El virus a casa Yo me tenía que cambiar Cuando llegaba a casa O acá me acuerdo Un día Que una enfermera Me dice Doctor Y yo estaba Subiendo la escalera Tocando el pasamano Creo que los médicos Jugaron Un rol importante Pero a mí me parece Muy central Pablo Muy importante Que Puntualizar Que el rol del médico En esta circunstancia De pandemia Y siempre Es informar Con corrección Y llevar tranquilidad Es decir Me parece que El centro Es como mínimo Aun en temas Que no son Coyunturales Como el tema De la pandemia O algo que sucede Públicamente O periodísticamente Como mínimo Es informar Con corrección Que esa información Sirva Para que las personas Inicien un curso De acción Positiva Y que lleve Tranquilidad Me parece que Son las condiciones De una atención médica Nos vamos a tener Que acostumbrar Ahora a que haya Primera ola Segunda Tercera Vamos a perder Los números Pero cíclicamente Está pasando Con el COVID Que aparecen nuevas olas Si en caso De que no suceda Algo extraño No esperable Ya vamos a perder El número De esto Y habrá durado Tal vez Hasta fin De este año Con el posible Advenimiento De nuevas vacunas Que protejan Hoy es claro Si una persona Está vacunada Y yo le digo A la persona Ponga su mano acá Si usted está vacunado Tiene vacunación Completa Esquema completo Se puede contagiar Si Se puede enfermar Si Pero en general De acá para arriba Dolor de garganta Líquido por la nariz Rhinorrea Un resfrío fuerte Rojo los ojos Malestar general Fiebre también Fiebre Pero si Usted no está vacunado Desde acá para abajo Y acá para abajo Están los pulmones Con las vacunas actuales Y un plan de vacunación Completo Uno está Muy protegido Contra la enfermedad grave Quiere decir Que esto ya cambió No es igual Que al comienzo No es igual Cuando empezamos A ver esto En diciembre del 19 Estamos en una realidad Distinta Y se va a constituir Como una enfermedad Más Lo más probable Con la vacuna Hemos pasado lo peor Te invito ahora A ver otro Otro video Gracias Gracias Nayara Paez Nayarita es una beba Que estuvo ayer En el consultorio Y me dijo Doctor Mario Los padres La corbata para usted La tiene que lucir hoy Y acá está Cumple Señores Consultennos Sobre los siguientes temas Primero Yo estoy profundamente emocionado El que me vea a mí En la sala de cirugía Pensará que yo soy Un comandante O cosas así No tolero la más mínima Transgresión De ninguna naturaleza Porque el paciente Es el único privilegiado Entonces Realmente En mi tarea Soy tremendamente exigente Pero me emociono Con tremenda facilidad Hoy vamos a dar la dieta Completa del día O sea Lo que tiene que ver Lo que puede comer Una persona Que está cuidándose Durante todo el día Con lapicera para anotar Hay que anotar Sin pasar hambre Eso es lo más importante No, no te morís de hambre Son seis comidas Eso es una cosa importante Cuando un nene se atraganta Se atragantó Enseguida se va a agarrar El cuello así O va a mover así Lo va a hacer azul Y que está mal Y que se ahoga Lo primero que hay que hacer Es mirarlo y decirle Te estás ahogando Le tenés que preguntar eso Parece una pavada Pero se lo tenés que preguntar Porque si el nene Te dice que sí O te dice ah, ah, ah Quiere decir Que el aire le pasa Bueno ¿Qué nuevas cualidades O capacidades Tiene que desarrollar Un médico Cuando va a la tele? Porque digo Ahí se está dirigiendo A un masivo público No especializado O sea Que toda la técnica Que tienen ustedes De alguna manera La tienen que traducir Y llegar, ¿no? Y ser al mismo tiempo Como empáticos Con audiencia ¿Cómo se logra eso? A mí me parece que La televisión O la radio Y siempre agradezco En Telefe Y en Radio Mitre Donde tengo dos consultorios grandes En realidad es lo mismo La comunicación con voz En el consultorio Sería básicamente la misma Que decir En lugar de estar Pablo Hay una cámara Hay que hablar Igual Con la misma precisión Y la misma simplicidad Sin palabras difíciles Sin palabras difíciles Hay que llevar tranquilidad Y de lo que uno Le comenta al paciente Debería cerciorarse Que el paciente Al llegar a la esquina Se acuerda Porque si uno dice Palabras muy difíciles Complejas ¿Vos llegás a la esquina Del hospital Y qué me dijo? Entonces, ¿qué hago? Entonces me parece Que hay que hablar fácil Y escribir claro La última Te hago muy cortita Una línea nada más Pero bueno Cada día Hay más noticias Viruela del mono Que tenemos que estar nerviosos Tenemos que tomar Algún tipo de precaución Es algo que comienza Calculo que no va a crecer Que no va a escalar Básicamente No es en sí mortal No es en sí mortal Es una enfermedad leve Obviamente cualquier persona Predispuesta puede tener Como cualquier enfermedad Un destino distinto Pero esto es algo Muy reciente Yo sé que asusta No tiene pinta De lo que hemos vivido Con el coronavirus De todos modos Pablo Es tan reciente Que va a haber que esperar Más información Pero Si bien nos asusta Nos pasa a todos Cuando yo me enteré Cuando empecé a leer Me hizo acordar A la primera vez Que leí la palabra Guguán Es decir Estamos sensibilizados Pero calculo que No va a llegar A esa circunstancia O por lo menos Creo Técnicamente Médicamente Que no va a llegar A esa circunstancia Y humanamente No lo deseo Si me haces la pregunta Creo que Va a pasar Y espero no equivocarme Porque es lo que deseo Gracias Daniel A vos Pablo Por la charla Y después No se ah Lamentar No se ah No se ah No se ah Y desee No se ah No se ah No se ah Gracias por ver el video.